¿Te quedás con nosotros? Comenzamos el programa, vamos ya mismo hasta el living. Tengo el gusto de recibir al Dr. Kumersindo Meiriño. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Buen día. Un día caluroso y maravilloso. Sí, tal cual. Estamos en diciembre, es nuestra temperatura para corrientes, pero la soportamos estoicamente, con una sonrisa. Por supuesto, y nos recuerda que viene la Navidad. Así es. Y ese es el tema que quería desarrollar con usted. Doctor, ¿cómo nos preparamos para la Navidad? Bien, la Navidad se puede interpretar de millones de formas. Yo siempre recuerdo de niño que decía, la Navidad debe ser algo muy importante. ¿Sabes por qué? Porque vi en las noticias que decía, por Navidad va a parar la guerra de no sé qué lugar era. Sí. Y digo, uy, tiene que ser muy fuerte esto de la Navidad. Sí. Y luego fui creciendo y me dije, no, no debe ser tan importante, porque la gente anda ocupada en tantas cosas que no veo que haya paz. Maravillen a veces producía como ciertos conflictos. Sí. Bueno, yo creo que hay que aprovechar las circunstancias en las que vivimos. Por ejemplo, yo miro ahora para la cámara, veo aquí que hay un arbolito. Sí. Y digo, ¿qué tendrá que ver la Navidad con el arbolito? Y yo le recomiendo a la gente lo siguiente. A ver. Que cuando uno ve los arbolitos de Navidad debe pensar cómo está su contacto con la naturaleza. Si de verdad vive en un mundo totalmente artificial, con sus problemas, sus conflictos económicos, sus crisis. La crisis económica es muy importante. Sus cosas. Dice, ¿y cuánto tiempo dedico yo, por ejemplo, al contacto con la naturaleza? ¿Saben por qué? Porque la Navidad, cuando miramos la naturaleza, cuando la observamos, cuando escuchamos el canto de los pajaritos, que aquí en Corrientes soy consciente de que todas las mañanas te puedes despertar. Hay pajaritos hermosos. ¿Cuántos serán conscientes de que les despiertan los pajaritos por la mañana? Y eso, al trato con la naturaleza, el mirar los árboles, los pájaros, todo eso nos lleva siempre a quien hay detrás de todo, que es Dios. Es el contacto con Dios y el descubrir que somos seres espirituales. Dios y la naturaleza es la Navidad. Y no es solamente una fecha en particular. Pero ayuda. Bien. Entonces, estamos en el árbol, pero después los árboles, uno va en tiempo de Navidad y encuentra lucecitas, encuentra muchos colorines, y dice, ¿qué tendrá que ver esto con la Navidad? Mucho. Porque ese niño, la Navidad es luz. ¿Cuántas veces nos encontramos como entre nieblas, en penumbra, y decimos, ¿qué me pasa? Y uno enciende una luz, enciende una velita, cuando se corta la luz, aquí en Corrientes se corta la luz alguna vez que... De vez en cuando. De vez en cuando. Sí. Y si uno tiene una linterna, enseguida puede saber cómo camina, dónde va, etc. Y la Navidad es eso, es luz, es encender una luz. ¿Pero dónde? Una luz en el corazón, una luz en el espíritu. Y darnos cuenta de que somos seres espirituales y que a veces tenemos abandonada la luz. Por eso nos vemos en tinieblas. No somos capaces de encender la linterna, que es decir, Dios, estoy aquí, te necesito, porque soy humano, soy limitado, y sé que tengo algo en el espíritu que es tuyo y que es esa luz que me va a enseñar por dónde tengo que caminar aquí en la tierra. Yo creo que esas dos cosas son bastante sencillas, porque todo lo demás yo puedo darles ahora aquí un sermón de cura sobre lo que es la Navidad, sobre la Biblia, que es bien en las vacaciones, tener más contacto con la naturaleza, tener los sentidos más abiertos para encontrarnos con lo que hay detrás de la naturaleza, con lo que hay detrás de la vida real, no de lo que construimos los hombres, edificios, etc. Y en segundo lugar, el encontrarnos y saber que somos seres espirituales y que si encendemos esa luz que tenemos en nuestro espíritu, somos capaces de caminar con paz, con armonía. Y en el fondo eso es lo que vino a enseñar Cristo, de que todo lo humano realizado de forma noble y honrada, todo lo humano tiene luz y tiene vida y merece la pena ser vivido porque es divino, todo lo humano. ¡Qué maravilla! Bueno, espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y que en esta Navidad todos estemos en condiciones de prender, de tocar esa teclita en nuestro corazón y que se encienda la luz. ¡Feliz Navidad! Porque la Navidad es una fecha especial en la que todos esperamos que venga la paz y ese deseo de todo el mundo ya es también como encender una luz en la humanidad. Es una fecha mágica que merece la pena ser vivida con pasión. Muchas gracias, Comercindo. ¡Feliz Navidad! Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa. En un ratito volvemos. No sin antes agradecer a la gente del Banco de Corrientes por estar siempre con nosotros. Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos y cuidando tu economía. Me voy ya mismo al encuentro de la pausa. Vuelvo en un ratito. Está Dionisio Soler con sus 15 años. Vamos a tener más SimSónica. No te vayas. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.